Muchas gracias por tu presentación y buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de EAL de Business School. Y os aviso siempre, siempre antes de que comencemos, que claro, vamos a hablar de tantísimos temas que seguramente me digáis, Iñaki, que es que lo has visto todo muy rápido, muy superficial. Claro, pensad que todo lo que vamos a hablar forma parte de un módulo en el que estamos semanas, resolvemos casos, dudas, etc. Entonces, es lógico, es evidente que hoy, para verlo en 45 minutos y que podamos ver vuestras dudas, etc., pues tengamos que correr muchísimo, ¿vale? Espero que os guste y por lo menos que logre desordenar vuestra conciencia y haceros muchas preguntas internas de cómo lo estáis haciendo en vuestras organizaciones, si os gustaría profundizar en este tema o lo que sea. Venga, vamos allá. Lo primero que quiero dejar claro, que hablemos todos el mismo idioma. De alguna forma, ¿a qué nos referimos con Supply Chain Management? Con el famoso SFM. En definitiva, fijaros, es un conjunto de acciones, de procesos, de acciones incluso que hacemos nosotros, que abarcan todo el proceso desde que un proveedor empieza a enviarme cualquier tipo de componente, realiza un servicio para mí o me transporta a un producto hasta que yo soy capaz de entregárselo al cliente en su punto de venta, ¿no? Entonces, veréis que eso, dicho así es muy rápido, pero implica muchísimas acciones con una trascendencia muy, muy, muy potente. En definitiva, fijaros que tal como lo hemos definido, las fases del Supply son tres. O sea, a mí me importa desde cuándo y de qué manera mi proveedor es capaz de hacerme llegar de ciertos componentes, cómo los articulo yo para la fabricación, cómo los necesito, en qué forma y manera, en qué estado, conservación, presentación, en qué forma de suministro. Y no solo eso, sino cómo lo necesita mi red de ventas y, por lo tanto, cómo soy yo capaz de entregárselo. Claro, a uno me estaría diciendo, oye, entonces vamos a hablar de logística, ¿no? ¿Por qué nos lo hablas tan bonito ahora? Bueno, pues realmente que sepamos que efectivamente todo lo que hemos dicho antes es logística. Ahora bien, el Supply, a ver si soy capaz de haceros ver que el Supply es algo más. Es una auténtica filosofía que debe transformar nuestra organización. Ojo, por lo tanto, cuando hablamos de transformar una organización, yo lo digo mucho cuando hablamos de temas de internacional, de salir a otro país, es lo mismo, es un proceso de cambio tan brutal que solo hay que realizarlo si nuestra organización, si las personas clave están dispuestas a ello, son propensos al cambio, o si incluso tenemos los medios técnicos, económicos, los recursos humanos necesarios para hacerlo, porque si no, va a ser un absoluto fracaso. Por lo tanto, filosofía de empresa. ¿Por qué? Porque no solo afecta al departamento logístico, no, 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 sino que tiene que ver con el de compras, tiene que ver con el financiero, con el de marketing, con diseño, con ventas, por supuesto. Vamos a verlo, para que os lo creáis. ¿Por qué tenemos que usar un Supply en nuestra organización? Venga, a ver si os convenzo. Primero, vamos a ser mejores y más competitivos. Por lo tanto, estaréis de acuerdo conmigo en que si yo, cada vez que voy a una tienda de Inditex, por ejemplo, de Zara, ¿no? En cualquiera de sus marcas, Pull&Bear, etcétera, de Mango o de H&M, encuentro esa prenda que me gusta, no hay nunca rotura de stock, la tienen en mi talla, va variando conforme a los gustos, pues evidentemente, mejoro la fidelidad de ese cliente que sabe que puede ir a esa tienda sin que haya un problema de abastecimiento. Con lo cual, estaréis de acuerdo, estoy reforzando mi marca y por lo tanto, sabéis que si fidelizo a mi cliente, puedo ser capaz de venderle más caro un mismo producto. Además, mejoro la información que tengo de dónde están absolutamente todos los elementos en circulación. Por supuesto, hemos dicho que el Supply empieza cuando el proveedor me envía sus componentes. Por lo tanto, yo sé qué prendas y de qué tipo están viniendo hacia mi centro de distribución. Yo sé, por otro lado, lo que me está demandando el cliente y por lo tanto, soy capaz de combinar y de tener un gran número de datos. Evidentemente, si todo funciona mejor, si tenemos stock, si todo llega a tiempo, si la fidelidad del cliente aumenta, estaréis de acuerdo conmigo en que se reducen los problemas. Y una organización donde hay pocos problemas, en definitiva, es una organización más feliz. Ojo, lo cual no quiere decir abandonar esa idea. No hay que llegar ni a la imagen que estáis observando de un centro logístico de almacenamiento absolutamente vacío. Eso sí sería un problema. Unas roturas de stock generan tensiones, problemas en la organización, culpas de quién ha sido la responsabilidad. Pero eso tampoco se soluciona estocando sin control. Porque una idea que tengo que ser capaz de transmitir hoy es que el stock cuesta dinero. Cuesta dinero no solo por el precio de adquisición, sino que cuesta dinero almacenarlo, cuesta dinero descargarlo, cuesta dinero el alquiler o la compra, el metro cuadrado de ese espacio, y cada operación que hago se hace más complicada cuanto más stock tengo. Con lo cual, en definitiva, el aumentar la satisfacción del cliente mediante el aumento indiscriminado de los stocks, al final lo que hace es esconder un montón de ineficacias. Por lo tanto, fijaos, queremos tener stock, pero es justo. Lo que queremos es que en cada momento nuestro stock se adapte a la demanda precisa, a lo que nos está pidiendo los clientes. Ojo, en cantidad y en referencias, es porque tener en cuenta que si yo tengo, como decíamos en el ejemplo del retail, tengo muchas tallas, colores, es decir, tengo muchos stock keeping units, los SKU, y por lo tanto muchas referencias que tengo que ser capaz de satisfacer. Pero claro, si la talla XXL me la piden muy poco en las tiendas que están situadas en el norte de vuestro país, pues evidentemente mi supply tiene que ser capaz, ese sistema, de ser capaz de modular la cantidad de esos jerseys, de ese color azul, XXL, que es vendo tampoco. ¿Vale? Y centrarme en aquello que tiene más demanda. Evidentemente, lo acabamos de decir, si yo soy capaz de reducir el stock al mínimo necesario, sin que por ello baje la calidad de mi servicio, pues evidentemente voy a mejorar la rentabilidad. No solo eso, es que esa rentabilidad mejora prácticamente, como dirían los anglosajones, al nivel de bottom line, es decir, prácticamente se convierte en un beneficio directo. Pero fijaros lo que hemos dicho antes, compro menos, arriesgo menos, tengo un almacén mucho más manejable, tengo menos gente porque tengo que maniobrar con menos mercancía. En definitiva, conviene desde todos los puntos de vista. Y por último, como decimos, si yo soy más rentable, si yo controlo perfectamente dónde está mi mercancía, soy mejor como empresa. Si soy mejor, soy más competitivo. Si quiero, puedo, porque he fidelizado a mis clientes, puedo vender más caro, pero si por lo que sea requiero de una política de reducción de precios, podré hacerlo porque soy más competitivo y por lo tanto aumenta mi margen de contribución. No solo eso, sino que entonces sí estaré preparado para los saltos de salida del extranjero. Claro, si yo soy muy competitivo haciendo lo que hacéis, puedo salir a mercados extranjeros, me puedo atrever a competir con gigantes de la distribución, del ocio, de los sectores en los que os mováis. Otra consecuencia es que si soy el mejor, soy competitivo, soy rentable, generalmente seré líder, seré innovador. ¿Por qué? Porque además va a ser más fácil destinar recursos técnicos, humanos, económicos, al departamento de I más D más I. Y fijaros que es un círculo, en este caso no vicioso, sino un círculo virtuoso en el que todo me empieza a ir bien, por lo tanto aumento la rentabilidad, sigo investigando y da igual el sector en el que estéis. Cuanto más I más D más I, cuanto más información de los procesos, cuanto mejor me va, pues evidentemente cada vez soy una organización mucho mejor. ¿Vale? Espero haberos convencido de lo importantísimo que es aplicar e introducir el supply chain management. Si no fuera así, ha sido un placer. Para los que efectivamente haya convencido, ahora decimos, bueno, Miñaki, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo empiezo a aplicarlo? Vale, evidentemente es difícil contarlo de una forma muy rápida, pero estaréis de acuerdo conmigo. Vamos a daros unas pequeñas indicaciones tal que me sea más fácil implementar esta filosofía de trabajo. La primera es que tengo que segmentar, tengo que diferenciar, en definitiva, tengo que conocer cuáles son mis clientes. Cuanta más información tenga de ellos, por eso tan importante el data mining y todas las técnicas de recopilación de datos, seré capaz de prever la demanda, planificar la demanda que yo voy a tener en el futuro. Y si eso es así, yo podré adecuar el stock, el diseño y el envío de mi mercancía para cada uno de mis clientes. segundo, yo tengo que adecuar mi red logística a mis clientes y a mis productos. Es decir, no hagamos como antiguamente se hacía en logística que todos demandaban por barco desde China y se hacían dos pedidos al año. No, no, ya se ha demostrado que hay que ser muy flexible de tal forma que si quiero ser primero, primero en presentar una colección rompedora, por ejemplo, en el retail, por ponernos un ejemplo, las faldas azules se han puesto de moda este verano y pues a lo mejor tengo que adecuar mi red logística y hacerlo, hacer venir esa mercancía incluso por avión porque el gap que voy a tener de rentabilidad al hacer, al cambiar mi medio de transporte va a ser mucho mayor que el coste intrínseco. ¿Vale? O por ejemplo, puedo poner una serie de proveedores piloto que no estén muy alejados de tal forma que si esas colecciones tienen éxito, pues ser capaz ya de pedir producciones mucho mayores a mis proveedores más de confianza que están a veces en China a una distancia mayor. ¿Vale? Por lo tanto, ser flexibles, adecuar la red logística al tipo de producto o de servicio que estáis entregando en cada momento. Segundo, o tercero, tenéis que estar muy atento a las señales del mercado. por ejemplo, hay que intentar siempre, siempre, siempre adelantarse. Ahora, por ejemplo, en cada uno de vuestros países seguro que estáis en una situación COVID diferente. La situación de la pandemia ha ido evolucionando. Pues el que mejor sea capaz de adelantarse a lo que va a pasar en el próximo mes, pues tendrá una ventaja competitiva. Por ejemplo, en España parece que empieza a haber rebrotes de una manera bastante importante. El que tenga mejor información o acierte en cuándo esa situación va a prolongarse en el tiempo o va a haber un confinamiento como el que hemos pasado, pues será capaz de adecuar su stock porque fijaros, hay muchas empresas que a pesar del confinamiento han seguido vendiendo. Pero si tú no adecuas tu política de compras, si te pasas, esa mercancía, como decimos en logística, te la comes. Pero fijaros, si te quedas corto tampoco eres capaz de satisfacer la demanda. Lo cual fijaros qué importante es estar atento a las señales del mercado, a las señales de posibles recesiones, corralitos, etc. ¿Vale? Otra cosa muy, muy importante es en la medida de lo posible tenéis que diferenciar, a través de ese toque que os hace diferentes lo más cerca que podáis del cliente. ¿Por qué? Porque os permite ser muy flexible. Imaginaros que tenéis varias marcas en el sector retail. Vamos a poner muchos ejemplos de retail porque nos viene perfecto. Y vosotros sois los que ponéis, tenéis varias marcas, ponéis el logo como un elemento diferencial. En función de eso determináis el precio de la prenda. Y que a lo mejor ponéis también los cuellos diferentes. ¿Vale? Pues si eso lo hacéis en China, pues evidentemente la mercancía ya viene lista desde el origen. Y aunque se vendan de repente las americanas, las chaquetas, aunque se vendan las chaquetas que están con un, digamos, una solapa roja, ¿vale? Voy a poner ejemplos absurdos. Si ya os viene desde China en otro color, no seréis capaces de adaptaros. Fijaros, sin embargo, si vosotros sois capaces de recibir la prenda lo más estándar posible y en el último momento le realicéis ese cambio. Pues vosotros en función de lo que esté teniendo más demanda seréis capaces de poner el logo en vuestro proveedor cercano y por lo tanto adaptar la producción a lo que el mercado esté demandando. Por ejemplo, el logo en verde, el logo en rojo, etcétera. ¿Vale? Otra cosa fundamental es manejar muy, muy bien a mis proveedores. ¿Por qué? Porque son la base. Hemos dicho que mi supply empieza en ellos. Si ellos colapsan, yo colapso. Entonces, lo que no puede ser es que pretendamos siempre tener unos grandes proveedores cuando les hemos apretado hasta el último céntimo de precio, cuando cobran a 180 días fecha factura, cuando están en las condiciones muy malas, pues probablemente en cuanto puedan nos van a abandonar, tienen grandes posibilidades de quebrar y por lo tanto pensar lo que he dicho al principio, si ellos colapsan, colapsáis vosotros. Por lo tanto, yo no os digo que seamos una ONG, pero en definitiva hay que intentar ir a políticas de win-win. Y ya sé que esto es muy bonito de decirlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Mira, por ejemplo, imaginaos que vosotros necesitáis llegar sí o sí para asegurar vuestra rentabilidad a un determinado precio. Lo que yo os propongo es que a cambio le digáis al proveedor, mira, este precio es innegociable, pero lo que vamos a hacer es que yo te voy a, te voy a hacer una orden de compra por un total asegurado de 100.000 unidades y me lo vas a ir transportando, me lo vas a ir enviando mensualmente, de tal forma que yo pueda hacer cambios en el diseño, pero que sepas que el volumen lo tienes asegurado. También podéis hacer otra cosa y decirle, mira, la forma de pago para que tengas una absoluta seguridad te voy a dar un buen periodo de pago y además te voy a pagar con un confirme bancario, en tu caso el riesgo es cero de la operación y por lo tanto el proveedor puede hacer incluso inversiones o podemos hacerle un contrato a varios años vista, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas posibilidades, no solo el precio, el maldito precio, de tal manera que nuestro proveedor se sienta cómodo incluso satisfaciendo nuestro precio, de tal forma que podamos incluso implantar el supply, implantar el escaneado de productos en sus instalaciones. Entonces, sepamos en cada momento dónde están cada una de esas prendas porque estaréis de acuerdo conmigo en que si yo sé que vienen de camino 2.000 faldas azules y 3.000 verdes seré capaz de decirle a dónde me lo tienen que enviar a qué centro logístico para optimizar el proceso en función de dónde se estén vendiendo. ¿Vale? Bueno, como no os veo entiendo que a todos me vais diciendo que si no iros anotando las preguntas y después las intentamos responder. ¿Vale? Evidentemente, este punto que aparece ahora es también básico porque, claro, no puede ser que yo de repente implante el supply y de alguna forma mi proveedor no esté insertado porque entonces ¿cuándo te llegan esas famosas faldas verdes o azules? ¿Tengo algún tipo de información? ¿Cómo es mi proceso desde la fábrica hasta mi punto de venta? ¿Qué me dice el departamento financiero de compras? Porque si ellos no están conectados conmigo y no saben que yo le acabo de pedir al proveedor que de forma inmediata me envíe 5.000 faldas no van a estar preparadas los pedidos y por lo tanto tampoco los pagos. Fijaros qué importante es que toda mi organización incluso la externa esté perfectamente informada de que yo he hecho ese famoso pedido de 5.000 faldas porque tengo una red tecnológica que lo permite y también estará marketing estará diseño estará comunicación todo el mundo sabrá dónde y cómo están las prendas qué es lo que se está demandando qué es lo que estamos pidiendo ¿Vale? Entonces claro otro de los elementos que se hace fundamental es decir bueno yo tengo muchísima información tengo una red tecnológica que abarca absolutamente todos mis proveedores mis clientes mis 3.000 tiendas por todo el mundo pero claro si yo no tengo indicadores lo que tengo es una maraña una montaña de información no pues entonces lo que es vital es tener un pequeño departamento que puede ser una persona pequeña pero alguien que sea capaz o que tenga tiempo suficiente para analizar los principales KPIs ¿Vale? Los KPIs como sabéis son aquellos elementos aquellos índices que me permiten saber cómo va mi actividad tanto puede ser el número de pedidos rechazados para un proveedor el tiempo que está tardando desde que yo le hago el pedido hasta que entra en mi centro logístico el tiempo que tardo en enviar una determinada prenda a una red de venta el coste por prenda para un determinado tipo de prenda que estoy teniendo en todo el proceso etcétera etcétera yo tengo que ver los que sean más importantes para satisfacción del cliente para la rentabilidad para los costes operativos de cada centro logístico etcétera etcétera es decir ni tener muchos ni no tener ninguno yo tengo que ser capaz de tener los capes suficientes para medir la evolución del negocio y ser capaz de saber si un proveedor que yo acabo de fichar en Turquía por ejemplo me está respondiendo óptimamente a mis necesidades ¿estamos de acuerdo? espero que sí veis que hemos dedicado nada 25 minutos a intentar convenceros de lo importante es la introducción del Supply Chain Management en el módulo de ALDE lo que hacemos también es profundizar no sólo en Supply sino ver cómo hacemos los procesos de negociación de nuestras compras realización de tenders de tal forma que podemos incluso realizar subastas electrónicas y en definitiva toda la gestión de la relación con mis proveedores también analizamos los diferentes programas informáticos que hay para la introducción del Supply y muy muy especialmente nos metemos en todo el tema de la inteligencia artificial para lo que es el estudio de la de la planificación de la demanda ¿vale? de tal manera que como hemos dicho cuanto mejor sepa la demanda que voy a tener en el futuro pues evidentemente mejor seré capaz de adaptar todo mi cadena de suministro ¿vale? entonces todo eso lo ampliamos y lo desarrollamos en el módulo espero que por lo menos os haya resultado curioso interesante y además es que se puede se puede introducir en cualquier tipo de empresa da igual el tamaño de la que sea desde una pequeña empresa familiar hasta una gran multinacional que generalmente ya lo tiene integrado pero fijaros una pequeña empresita simplemente metiendo conceptos nuevos en la gestión de almacén estableciendo una pequeña red informática de avisos con la introducción de un ERP o de rutinas Excel diseñadas por vosotros etcétera etcétera o sea no hay excusa para que ninguna empresa por lo menos de una forma humilde sencilla seáis capaces de meter vuestro sistema de gestión de la cadena de suministros ¿vale? y ahora quiero dedicar esta segunda parte de este corto webinar a que cambiamos la mente pero estamos en la misma onda quiero comentaros todo el universo que tiene que ver con el Lean Management ¿vale? y con los tres principales sistemas que existen para fundamentalmente ¿qué? mejorar la productividad la rentabilidad los procesos de mi empresa ¿vale? ¿de dónde sale el Lean? bueno ya sabéis que Japón fue arrasada y fue uno de los elementos que las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki pues terminan finalizan la segunda guerra mundial y evidentemente eso les hizo tener que agudizar mucho el ingenio para reconstruir restaurar todo el tejido industrial japonés que había sido tan importante ¿no? entonces aquí estos dos atractivos individuos japoneses pues desarrollaron herramientas como fundamentalmente Sonara ¿no? el TPS ¿no? el Toyota Production System ¿no? estos dos individuos fundamentalmente ¿qué que hacían? ¿vale? pues lo que hacían es decir oye vamos a ver qué herramientas qué acciones podemos hacer para tener los menores desperdicios posibles ¿vale? entonces ¿cuáles son los procesos que hacen que la fabricación en este caso en Toyota sea la más eficiente posible? también como vais a ver y vamos a hablar mucho el Lean Management tiene mucho que ver con el sistema de Just-In-Time venga vamos a ello fundamentalmente aunque se podría hablar más de los tipos de desperdicio pero yo solo quería comentaros muy superficial dos conceptos el primero es el famoso JIDOCA ¿vale? es ese punto automático en el que ante cualquier proceso una máquina o un proceso recordadlo que no tiene por qué ser asociado solo a una máquina si hay cualquier tipo de problema se detiene de inmediato ¿vale? ¿qué conseguimos con eso? pues conseguimos evidentemente que no haya más productos defectuosos a partir de ese momento ¿vale? con lo cual se inicia un proceso de investigación de qué es lo que ha podido salir mal o de por qué se ha producido un descenso de la calidad de esa forma también podemos realizar un mayor aprovechamiento de los operadores porque se van a hacer otros procesos ¿vale? con lo cual que conseguimos que reducir el número de operadores por máquina y evidentemente reducimos también el número de elementos que salen defectuosos ¿vale? proceso que da error proceso que se para automática el otro que ya hemos comentado y ya es muy muy conocido es el famoso just time ¿vale? es decir cada cosa tiene que venir cada repuesto cada pieza artefacto componente justo en el momento que no lo necesito y diréis ¿por qué? pues porque hemos comentado que el stock cuesta dinero por lo tanto en Toyota se dieron cuenta que si yo tengo que tener estocada la producción de los coches de una semana pues debería tener una instalación que triplicaba en su perfil con lo cual yo le digo a mis proveedores no, no yo necesito que el lunes que el martes que el miércoles que el jueves e incluso por asignación que puede llegar a ser horaria me des este número de componentes y es curioso porque se producen las entradas no están en una zona de carga y descarga sino que ya se adecúan incluso a la cadena de suministro de tal forma que alrededor de las instalaciones de los contratistas como Toyota se produce una implantación masiva de sus proveedores por lo tanto el éxito es del contratista como en este caso Toyota o cualquier fabricante automóvil o cualquier empresa industrial ¿por qué? porque son los proveedores los que estocan el material ya se preocuparán ellos de hacer a su vez un proceso similar pero yo lo necesito justo en el momento en el que voy a montarlo ¿vale? evidentemente esto pues está funcionando desde finales de la segunda guerra mundial pero no se llama así que lo sepáis por cultura general hasta que la gente del MIT del Instituto de Massachusetts tecnológico fue y dijo esto parece que está funcionando muy bien entonces ese conjunto de herramientas de acciones de análisis de movimientos le llamaron Lean Manufacturing ya desde entonces evidentemente ha ido progresando mucho y como os digo yo siempre considerarlo una filosofía de trabajo ¿vale? no se trata simplemente de reducir costes de ver un proceso aislado no, no tiene que ser algo que abarque a toda la organización la clave del Lean Management es que yo quiero eliminar desperdicios el desperdicio que puede ser el stock sobrante movimientos inútiles que hace mis empleados o mis máquinas procesos que no aportan valor recursos técnicos humanos o económicos en exceso etcétera etcétera o sea puedo tener desperdicios de muy variado tipo evidentemente si yo elimino los desperdicios estaréis de acuerdo conmigo aunque soy muy eficaz y si lo soy y soy más rentable pues soy muy competitivo y si soy competitivo como decíamos puedo competir en mercados de todo tipo por lo tanto Toyota sí se preparó para implantarse en Europa América Latina África incluso etcétera ¿vale? vital acordaros siempre lo último que os pongo si es una filosofía y aparte a toda la organización debemos involucrar a las personas ¿vale? entonces ¿qué técnicas incluimos aquí? pues hemos dicho que no existe una receta o un libro mágico cualquier conjunto de herramientas de acciones de iniciativas que elimine los desperdicios y que por lo tanto hagan a la organización más eficaz más rentable mejor más competitiva eso ya es Lean Management ¿vale? ya os digo que no es ahí lo podéis ver Lean Management no es decir somos un gran equipo vamos a motivarnos vamos a hacer reuniones vamos a colocar póster vamos a vamos a romper este año vamos a salirnos no no solo eso que también eso se llama más bien coaching motivación emocionarnos exaltación de la amistad ¿vale? no se trata de todo lo que hemos dicho y por lo tanto vamos a ver cuáles son las fases y los procesos primero vamos a ver las metas hemos dicho queremos reducir los desperdicios queremos reducir el stock queremos reducir o eliminar todo lo que no esté produciendo lo que no aporte valor ojo quiero que mi sistema de producción claro sea más robusto porque si no tiene desperdicio si es eficiente rápido y encima a satisfacción del cliente estaréis de acuerdo en que es muy robusto ¿vale? además se mete mucho con lo que es el layout todo lo que es el dimensionamiento de las instalaciones ¿vale? y lamentablemente os tengo que decir que no hay una guía que os sirva para todas las instalaciones ¿vale? venga vamos a ver muy rápidamente cómo podemos aplicarlo en nuestra empresa primero tengo tenéis que saber muy 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 claramente qué es lo que hacéis bien sí 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 así como os lo digo qué calidad qué valor aporta vuestro producto o vuestro servicio acordaros que esto también es válido para servicios eso tiene que ver con el cliente con mi porfolio de productos y tenéis que investigar sobre ello segundo tenéis que ver el flujo de los procesos desde que yo hago una prospección comercial hasta que me adjudican un proyecto desde que mi proveedor me entrega empieza a entregarme o le doy una orden de entrega de materiales hasta que se lo entrego al punto de venta etcétera los procesos y tengo que ver y centrarme en aquellos que aporten valor es decir aquellos que me hagan diferente me hagan especial y en ellos es donde debo centrar mis esfuerzos puesto que la optimización de ellos va a ser la clave para lograr el éxito final ¿vale? ya sabemos lo que hago bien soy Inditex soy Zara por ejemplo y sé que es que mi producto es muy bueno ¿por qué? porque esa camiseta tiene diseño porque esa camiseta que vendo es barata ah muy bien ¿y cuáles son mis procesos que aportan valor? pues aportan valor el ser capaz de en menos de dos días tener una digamos un diseño nuevo y tenerlo en tienda ah pues entonces me debo centrar en esos procesos debo ser muy eficiente desde el punto de vista logístico en cómo gestiona la entrada de mis prendas en mi centro de distribución y cómo salen hacia cada una de las tiendas distribuidas por el mundo ¿vale? entonces sí que analizo los procesos de entrada de almacenamiento de las prendas y de salida para ser capaz de eliminar los desperdicios que pueda tener en definitiva analizo sus movimientos analizo por qué estáis aquí tenéis que ser muy críticos y vale para cualquier organización y preguntaros oye ¿por qué lo están haciendo así? ¿por qué están moviendo esa máquina para llevar esos pedidos de esa forma? ojo aunque vosotros creéis que no sois expertos en alguno de los procesos que vayáis la gente a veces hace las cosas por costumbre y tampoco es mucho más experta que vosotros con lo cual investigad sed curiosos preguntad no os conforméis con la primera respuesta siguiente digo bueno una de las formas que tengo para optimizar cualquier tipo de esos procesos que yo he visto vitales es eliminar las interrupciones lo que hemos dicho oye cuando se ¿qué pasa con una máquina de dar fallo? ¿se está quedando toda la cadena de producción parada? ¿tenemos algunos sistemas que se activen o que funcionen en paralelo? pues eso podría ser interesante implementarlo para no dejar toda una fábrica parada porque alguna haya dado un tipo de error evidentemente evitar las interrupciones los tiempos muertos es uno de los elementos clave el quinto punto tengo que saber qué espera el cliente porque si yo en lo que decíamos del caso de Zara le estoy haciendo llegar las prendas en 12 horas y resulta que no va a ser percibido por el cliente como una mejora pues me estoy incurriendo en unos costes que sé que no están siendo valorados y por lo tanto al no ser percibidos no están siendo pagados y por lo tanto estoy incurriendo en un desperdicio es decir en cada uno de vuestros sectores debéis preguntaros preguntar al cliente cuáles son sus necesidades sus expectativas para ser capaces de satisfacer ¿vale? venga voy muy rápido que si no nos da tiempo como veis hay más pautas equilibrar el trabajo es decir no centrarnos solo en un proceso logístico por ejemplo si después comercialmente no estoy satisfaciendo las expectativas o no estoy haciendo una buena política de recursos humanos y tengo a la gente en mis tiendas pues muy enfadada con la empresa porque no le paga las nóminas etcétera séptimo mejorar de forma continua entender sobre todo que los procesos son siempre un ciclo continuo y es muy importante involucrar a las personas ¿vale? ¿por qué voy rápido? porque aunque os parezca vamos corriendo esto es Lean Management esto es el proceso de eliminación de desperdicios pero también quiero que conozcáis dos más el famoso 6 sigma o 6 sigma en el cual fijaros voy a mejorar también los procesos pero tenéis que ser conscientes de que en este caso el punto de entrada el punto por el que me centro es en el que quiero reducir la variabilidad de esta forma estaréis de acuerdo en que yo si hago siempre exactamente los mismos procesos los hago menos variables y por lo tanto más eficaces seré capaz de reducir defectos aunque ya os digo lo que intenta es que por ejemplo los camareros o en un restaurante o por ejemplo los que preparan hacen el picking en un determinado centro logístico hagan exactamente siempre los mismos tipos de movimientos por lo tanto que su variabilidad sea baja como sabéis el sigma se refiere a la desviación típica que es el elemento estadístico con el cual tenemos una idea de si el proceso es muy variable o poco variable ¿vale? entonces six sigma es el rango de efectividad que yo quiero y que sepáis que un proceso six sigma es un proceso que tiene muy pocos fallos por millón de unidades por lo tanto se puede decir que es prácticamente perfecto y a satisfacción del cliente simplemente que sepáis que este se origina en Estados Unidos por Bill Smith y que posteriormente Motorola empieza a realizar procesos de uniformización y de sus procesos ¿vale? como podéis ver ¿cuál es la meta? la meta es que sea muy poco variable y como veis si yo soy capaz de tener 3,4 defectos por millón ¿vale? he alcanzado mi meta y entendido como defecto aquel en el que el cliente de alguna forma se haya visto insatisfecho o el producto o el servicio no haya cumplido sus expectativas ¡guau! entonces podemos decir que el proceso es muy bueno evidentemente hemos dicho si yo soy capaz de hacer siempre los mismos procesos igual los procesos serán muy robustos muy fiables y yo voy a ser más productivo y más rentable ¿vale? como podéis ver es un método una filosofía que tiene muy en cuenta la orientación y lo que piensa el cliente ya que hemos dicho que mi meta mi objetivo final es que la insatisfacción del cliente sea menor de 3,4 veces por millón ¿vale? por lo tanto lo que diga el cliente es muy muy importante ¿vale? por lo tanto evidentemente antes se utilizaba como una herramienta para medir fundamentalmente Motorola la calidad la satisfacción de sus clientes sin embargo lo que sean lo que la industria ha ido observando es oye esto lo podemos aplicar para muchísimos departamentos si ese camarero en restaurante hace siempre el mismo tipo de movimientos vamos a satisfacer al cliente va a ser capaz el de realizarlo con más seguridad por ejemplo en el sector restauración sector retail sector industrial me da igual y fijaros ya la última evolución es decir oye ¿y por qué no lo combino con el Lean Management? y entonces aparece lo que llamamos como el Lean Six Sigma ¿vale? que simplemente rapidísimo que nos quedamos sin tiempo sepáis que tiene varias etapas las cuales yo tengo como decíamos antes que definir el problema el proceso en concreto tengo que medirlo para ver cómo se está produciendo analizo el Analyze qué problema estoy teniendo por qué estoy teniendo una variabilidad grande entonces propongo un improvement una mejoría y por último controlo con mis elementos mis KPIs establezco medidas que me permitan ver que las las acciones que yo he tomado han tenido un impacto positivo en definitiva si os fijáis el Lean Six Sigma es muy potente porque de alguna forma tiene el enfoque del Lean Management reduciendo mis desperdicios pero también tiene en cuenta lo que piensa el cliente y por lo tanto reducir la variabilidad de los procesos fijaros que entonces tiene un alcance muy grande y que entonces lo estoy atacando desde muy diferentes puntos de vista ese proceso va a ser siempre el mismo y voy a intentar reducir todos los desperdicios que pueda haber recursos humanos movimientos técnicos etc. Por lo tanto Lean Six Sigma el enfoque es muy proactivo tenemos que ser nosotros los que vayamos a realizar los cambios tenemos que enfocarnos con elementos muy críticos y sobre todo os animo a estar muy en campo es decir muy metidos en la organización no se trata de ser teórico por lo tanto hemos hablado del definir medir analizar mejorar y controlar que sepáis y únicamente os quería contar cómo funciona y no sólo eso sino bueno hemos dicho las diferencias que hay entre ambos existen unas certificaciones oficiales que aunque nosotros no llegamos a tanto en el módulo de EALDE pero en cualquier caso sí que vamos a aprender muchísimo más de lo que estamos viendo en este webinar pero que sepáis que efectivamente tanto en el Six Sigma podemos ser practicantes podemos ser líderes y existen diferentes certificaciones oficiales en cuanto al Lean Six Sigma que es quizá la técnica que actualmente va a ser utilizado y son fundamentalmente orientadas a tipos y colores de cinturones como si estuviéramos en un arte empezando por el White Yellow Belt Green and Black Belt como veis aquí en función de cuál sea vuestra certificación tienes unos roles y unas autorizaciones para realizar la implantación del Lean Six Sigma dentro de tu organización en definitiva son certificaciones que se pueden realizar yo os animo a que antes de eso pues en módulo como el que hacemos tan general como el de Supply Chain Management de Nealde ya hablamos a lo mejor 10 horas en lugar de 40 minutos hacemos casos vemos ejemplos concretos y podéis entrar y ver si efectivamente es una rama en la que queráis después tener cualquier tipo de certificación oficial vale pues nada señores lo dicho venga preguntas que tengáis será un placer para mí responderlas a ver tenemos por aquí alguna que hizo ya Joaquín Sanz sobre la cadena de fabricación bueno evidentemente cuando hablamos de siempre Lean Six Sigma o Lean Management habla de reducciones porque siempre puede haber casos en los que no es posible una eliminación total de los desperdicios claro pero seguramente si aprovechamos bien en las artes gráficas hacemos una buena programación del papel de los pedidos del tipo de la forma de las dimensiones los residuos que vas a tener el sobrante será mucho menor que si no lo hacemos eso vamos lo he trabajado yo en varias empresas y te lo puedo asegurar vale nos dice Joaquín Sanz también preguntando sobre el sistema minimi un sistema 80-20 minimiza el desperdicio en los stocks de materia prima y materias auxiliares pues evidentemente claro lo que pasa es que tenemos que tener muy claro y ahí ya sería otro aspecto en el que tiene que ver con la gestión del almacén vale tener muy claro los tiempos de tránsito tener muy claro conceptos como el stock de seguridad el lote óptimo el tiempo de entrega el punto de pedido vale que son otros elementos que entran dentro del supply pero que hoy la verdad que no que no hemos tocado René Guerrero nos pregunta a ver la obtención de las de las certificaciones LIN son dependientes una de otra bueno si y no bueno en cuanto al LIN management si podemos hacer el curso completo y no hay ningún problema y en cambio en cuanto al LIN Six Sigma si que se va progresando generalmente a través de cada uno es decir si haces master Black Belt te van a ir dando por el camino cada uno de los cinturones anteriores pero evidentemente puede uno hacer un master de 600 horas en temas de LIN Six Sigma y por lo tanto ya sabe que va a obtener al final el cinturón negro Rosario te indico que efectivamente por correo electrónico os va a llegar la grabación de este webinar y bueno habéis visto que os hice llegar mi correo electrónico al principio y será un placer contestar a cualquier cuestión que tengáis dice Azucena ¿cómo involucrar al personal en el proceso? ¡aja! ese es el gran ese es el gran secreto es decir que seáis capaces de seducir de convencer y en última medida de imponer también los cambios ¿vale? las organizaciones generalmente se resisten siempre a cualquier tipo de cambio pero tenemos que hacerlo ¿vale? por lo tanto lo que sí es vital es que tengáis el apoyo de la propiedad o de aquellos directivos o aquellos elementos claves en la organización ya que si no los cambios serán muy muy complicados efectivamente ya lo dice Leonardo Cornejo esto mismo para aplicar LIN y muchos otros cambios internacionalización supply etcétera es necesario tener la involucración de la dirección si no es imposible ¿vale? nos dice Cristian en función del curso ¿qué herramientas de control? vale nos hace varias preguntas bueno la certificación claro nosotros en el máster de ALDE lo que hacemos es fijaros en lo que hemos tenido hoy bueno pues profundizamos mucho más ¿no? de tal forma que es un módulo muy interesante pero no no es una especialización como tal una certificación oficial en el LIN-6-6 yo creo que es bueno que antes meteros en algo tan específico pues estuvierais con algo que digamos sea más genérico hable más de de management de business yo creo que es muy importante saber también de estrategia en entornos internacionales y ya si veis que efectivamente es un tema que os interesa mucho porque hablamos también en Supply hablamos también del layout del diseño de instalaciones hablamos de la gestión de almacén y por lo tanto si os fijáis hacemos una visión muy completa que no solo es Lean Management nos dice Tania que que es mejor empezar con Lean o con Six Sigma hombre yo te recomendaría lo que hemos comentado primero tener una idea del management sobre todo el tema este de logística de Supply si ya efectivamente ves que es interesante y que deseas progresar yo iría a la combinación a una certificación de Lean Six Sigma que es lo que actualmente más se está utilizando Francisco Jonez nos dice que complicado es aplicar esto en la industria de la construcción pues efectivamente yo que fundamentalmente hago mucha construcción es muy muy complicado porque tiene partes industrializadas pero otras son muy locales con la realización de muchas tareas que hacen complicado tanto la gestión de los proveedores de los clientes etcétera ¿vale? entonces hay que aplicarlo más a partes del proceso porque al final cuando uno tiene que hacer una losa de concreto pues evidentemente ese proceso es de todo menos matemático pero en cualquier caso sí que puedo intentar aplicar reducción políticas que ayuden a reducir los desperdicios nos dice Edwin que si hay alguna herramienta de control pues evidentemente esto depende de los medios que tengamos ¿no? cuanto mejor sea el ERP el programa de gestión que tengamos en nuestra empresa por ejemplo Navision o semejante o un SAP pues evidentemente mejores elementos de medida y de gestión vamos a tener para implantar un supply pero imaginaros que tenéis una pequeña organización pues evidentemente pues empezar por lo menos por tener los sistemas con herramientas con herramientas tipo Excel con macros etcétera etcétera es decir por lo menos hacer algún tipo de planificación de la demanda ¿vale? Más cosas a ver bueno ya nos quedamos prácticamente sin tiempo a los últimos comentarios de Edwin de Francisco de René Francisco Llorens muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas nos quedamos sin tiempo si de verdad os ha gustado pues ya digo animaros a que realmente hablamos de estas cosas en el módulo encantado de la vida nos encontramos en otro webinar sobre este tema si es que ha sido de vuestro gusto y lo dicho espero que paséis un día estupendo cuidaros mucho que están los tiempos inciertos y nos vemos en el próximo webinar de Alden un saludo muy muy grande a todos adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo